La ciudad de Chetumal, la capital de Quintana Roo, se encuentra en una fase de mantenimiento de calles donde se busca erradicar la mayor cantidad de baches que se tienen. Son 4.500 baches que hay en la capital de Quintana Roo que en tiempos de lluvia como la actual aumentan considerablemente y no alcanza el recurso para taparlos todos, subrayó el director de servicios públicos en Otompe Blanco, Mario Ramírez Campos. La programación continúa, el tema de las lluvias sí es algo que perjudica a lo que es la operatividad, pero pues no podemos parar, lamentablemente ya están encima de la temporada de lluvias, hay que meterle, en este caso pues nos tocó atender la calzada de Veracruz. La ventaja es que pues por las partes del día, en todo lo que corresponde de la mañana a la tarde está bien, el clima, eso nos ayuda, ya en la noche que cae la lluvia la mayoría de los baches pues ya están completamente terminados, aproximadamente son entre 4.500 afectaciones. También queremos hacer mención, el bache es un tema y el desfonde es otro toma, porque lamentablemente se considera luego un bache o un desfonde que lógicamente tiene un tratamiento completamente distinto. En el desfonde tenemos un censo de aproximadamente 150 desfondes que los encontramos en el primer cuadro de la ciudad la mayoría, lamentablemente un desfonde puede ser muy pequeño pero abajo es una caverna o puede ser muy grande y lamentablemente tenemos que tener mucho material para poder rellenarlo, entonces es un tratamiento completamente distinto. La problemática lamentablemente viene creciendo, podemos atender una vialidad y cae una lluvia y lamentablemente nos nace otro bache, nos pasó en la bugambilia, es que terminamos el trabajo y estas lluvias nos sacaron cuatro baches más, los atendemos de nuevo. Adicional a esta cantidad de baches, hay también desfondes, sobre todo en la parte baja de la ciudad, que también son otra problemática que se tiene en la capital. Con estas lluvias el número se podría haber incrementado aunque hay brigadas que realizan la reparación de estos huecos que son un peligro para automovilistas y motociclistas. Con 5 millones de pesos, cantidad ínfima, el ayuntamiento pretende acabar con la mayor parte de estos huecos y zanjas y se invita a la población a señalar donde hay baches para que se atiendan a la brevedad posible. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.